Jaja Hola Ey Yo Skate Ok Uh Uh Diago Yo Jaja Uh Yo Jaja Jaja Toma dos Solo en cuatro tu mamá quiere Yo no le digo nada No me opongo Le doy mi pene Problemas matemáticos No masticas muy rápido Y yo me enoje la ma... Cuántico Olví bitty bitch que era de mi D Pero como no le di Me pidió dick bitch Yo no entiendo lo que dice Ella no es de aquí Pero tiene cara que De London bitch Soy un judo matemático No falla lo que calco Yo ni plata de por medio para ti No hay espectáculo Tiene daño cefálico Yo pingo diplomático Flashea que la pega Pero rapido es tan ácido Ella se comió la fruta Pingo pingo Le mando mensaje Y le llega de un brinco Ese flow ha Se lo gano en un pingo Le revisto el culo Y camina los dos flamingos Me llego en la gloria Sin hacer de bastard Me llego en la gloria No ni me alegre La pasta la pasta 3.1459 El bichino era modelo Me modelo loco Se no te dejo suena Por los celos que vos sentís Le dije que no era tan bueno Pero que le ponía empeño Le enseñé tales Y ahora la tengo calculándome Pichín Tonic Rápido un gasonic Mi vida parece de COVID Estoy más pegao que el COVID Jugando clean como COVID A vos te gustan las nolies Deja de mandarme Estoy diciendo pulsa Lo que hago business Cortesía del cartesiano Le doy el cortaporte Cortesano Con cualquier nombre te gano Quiero dispera Ganar no dejamos Le estoy dando gracias a Pitágoras Bueno sabes ni siquiera No quiero una enáfora Un grupo de firro Los míos son de gárgula Recargo las caldas Y me cargo a los cargos del one for Estoy contando puta Digo uno, dos, tres Conté una tía Me perdí otra vez Nunca fui a colegio Yo no sé ni leer Como soy su clara Pero nunca la voy a poner No aprendí a sumar Pero hago música Me piso como vaga uno Pero tengo gotica Tanto fumar Ya me quedé sin lógica Intenta confiar Pero no tiene la fórmula Con el artujo Corté reculeado Tomando visitas Con el pingolado Pelado culiao Andamos derrotas Contando los gramos Venta mi level Más de 9000 La tengo más larga Que el número pi Tengo tanto flow Que tu puta me roba los kiss Me follo a la pista Soy un artista Tengo este view de alquimista La ciba soy quien la conquista Teniendo más leaccionalista Yeah Le hago clases particulares Y me recibe con un lindo gote Calculé su copaje Ella me vio carejote Tirando la barra aquí rompe toda la pista Tan fuera de mi área parece el terraplanista Oye por hermano que chucha es una arista Hermano no pregunte igual si soy humanista Pero yo te contar Uno, dos, tres, cuatro ¿Quién es el que le voy a dar? Recién después de eso te lo puedo explicar Porque Tomado Solo en cuatro tu mamá quiere Yo no le digo nada No me opongo Le doy mi pene Problema matemático Ya se mueve muy rápido Tiene un problema mágico La mande pa'l psiquiátrico Dos más dos Solo en cuatro tu mamá quiere Yo no le digo nada No me opongo Le doy mi pene Problema matemático Ya se mueve muy rápido Tiene un problema mágico La mande pa'l psiquiátrico No me opongo No me opongo Lo dey mi pene No me opongo Gracias por ver el video